Hola, bienvenidos a mi primer video de cocina. Te voy a mostrar cómo hacer ceviche de pescado. En este fragmento, estoy en Florida pescando para un pez que se llama Blue Runner. Son pequeños, pero son muy deliciosos. Primero, necesitas filetear el pescado. Necesitas un cuchillo afilado y un poco de práctica. ¿Por qué los peces son pequeños? Necesitas tres Blue Runners para seis filetes. Después de filetear el pescado, retirar la piel y cortar las espinas. Cortar el pescado en cubos pequeños y poner el pescado en un bol. Exprima de seis a ocho limones en el tazón de pescado. El pescado debe estar completamente cubierto por el jugo de limón. Agregar un poco de sal y pimienta al gusto. Tapar el recipiente y poner el pescado en el refrigerador de tres a doce horas. Mientras el pescado está en el refrigerador, picar finamente la mitad de una cebolla roja, un tomate y un pimiento. Es opcional, pero puedes agregar aguacate en rodajas. Después de unas horas, mezcle todas las verduras con el pescado. Por último, agrega el ceviche sobre tu topos y disfruta. Es hora de comer mi ceviche. Un poco de limón. Es muy delicioso. Hay muchos sabores y sabe muy fresco. Gracias.